Te acompañamos en todos los momentos más importantes de tu vida festejando junto a vos. Pero nos faltaba estar en uno muy especial. Por eso creamos una nueva Quilmes para brindar. Seguimos siendo el sabor del encuentro. Ahora en las fiestas. Nueva Quilmes Fiesta. Edición limitada. Beber con moderación. Prohibida su venta para menores de 18 años.